Dime algo, el Tiger y la otra están completamente drogados, en directo, en directo, ¿ok? ¿Ya no sabes rehabilitar? No, parece, pero... ¡Qué pena me da con la quincayera! ¿Tú sabes qué? He cambiado el dicho, mami, ya no voy a decir más, qué pena me da con el coche, ahora voy a decir qué pena me da con la quincayera, porque eso todo el mundo lo va a entender. Miren aquí lo que han hecho el Tiger y Flor, que es un post que han puesto en el Instagram. Dios mío, perdónenme, a mí no me... Cuando ustedes vean esto, se van a morir. Yo soy una buena persona, os juro que yo soy una persona muy buena, yo soy de las que... Aparte, como yo veo en mi... Ahí arriba, tú sabes, yo no suelo juzgar a nadie menos por cosas físicas necesariamente, ¿sabes? Ajá. Pero qué asquerosidad el Tiger. Y ella, no sé si es ahí junto con él que se le ve también media... No sé si es por asociación, porque ella es como graciosilla y bonita, pero ahí se ve como churrosilla. No sé si es por asociación, por las energías que se mezclan, pero qué volada con el Tiger. Te voy a decir, ella, bueno, él, ahora lo vamos a poner grande para que ustedes lo vean, ¿ok? Por favor. Que ella, para mí también está drogada. Lo que pasa es que a ella se le ve menos porque está limpia, ella está maquillada un poquito, ¿ves? Y él es un puerco. Claro, claro. Él no puede ni hablar, o sea, él tiene... Ahora ustedes van a ver esto. Y tiene tantos ángulos, tantas aristas, estos cinco segundos que ponen ellos aquí. Pero aparte, lo primero que tú haces cuando... Yo no sé nada de eso, pero por lógica y sentido común. Las personas cuando se rehabilitan, lo primero que tú haces es que cortas con círculos sociales, porque todas esas personas son detonantes. Es decir, si tú eres una persona que tuviste una adicción como ella, en sus palabras, tú o que tuviste que meterte en una clínica de rehabilitación, que es lo primero que tú haces, tú dejas de salir con las amistades que consumen drogas. Eso no, eso es lógica común. Igual que el que deja de fumar, ¿qué tú haces? Tú dejas de conectar, por ejemplo, si te tomabas el café y fumabas, tú tienes que desconectar la relación entre café y fumar. Un ejemplo. Sí. O si tú vas a dejar de beber, o tienes un problema... Vas a una fiesta donde... Vas a una fiesta con las amistades que eran amistades de Tomasón nada más. Sí. Tú desconectas eso y te vas a hacer hiking. Eso es lo que... Como el que hace dieta. Vaya, para que tú me entiendas lo que te quiero decir. Si tú tienes un problema... Pero incluso el que hace drogas es mucho más fuerte. La tentación. O sea, es mentira que una persona que haya tenido una adicción está sentado al lado de otra que está completamente drogada y no haya tomado droga. Es lo que te estoy diciendo. Pero bueno, estoy poniendo ejemplos más sencillos para que... Si los ejemplos sencillos es así, imagínate un ejemplo de droga. Es que la comida, por ejemplo, yo cuando hago dieta, tú sabes, cuando yo hago dieta, tú sabes lo que yo no puedo hacer, yo no puedo ver Neffi a la noche. Porque yo tengo una conexión entre comer y ver Neffi. Y ver televisión, claro. Completamente. O sea, yo leo y dejo de ver... No, no puedes ir a Versailles porque si no te vas a sentar ahí y no te vas a comer nada. No, eso no es nada. Eso es controlado. Más que controlada. Pero es normal para que son hábitos. Imagínate una droga, adicción. Un problema de droga. Cómo tú vas a tener relaciones con... Y ella no se ha separado con ninguna gente. Es de ese círculo social. Y el Tiger. O sea, no es cualquiera es el Tiger. No, no. Y que además, mira cómo está. Que no puede ni hablar. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí para que ustedes vean cómo está eso. Y explíquenos qué significa esto. Porque a lo mejor es que yo soy muy mal pensada. Miren aquí. Y ya saben con la tranca, el animal. Bueno, en fin. Hago este videito para decirles que todas las chicas quieran salir en los nuevos videos de Elay. Pues tenemos un próximo casting que les voy a dejar aquí abajo. Así que tal. Que el tílo tiene. Es un día de mañana. Otra de la tarde. Otro de la mañana. Y yo miro, escojo y pongo el plato. Además que va a estar él personalmente. Así que ya sabes. Si es persona, es mala persona. Ya sabes. Si no fuera tan hijo de puta, tengo que decírtelo. Si no fuera tan mala persona. Si no fuera tan sin casa. Este hombre, a mí me dirá esta pena. Te lo juro. Si no fuera un desgraciado porque lo que se ve de él es el efecto de lo que es en su origen. Me va a entender. Si no fuera por eso, a mí me daría hasta lástima esa muchacha. Y además, ¿cómo lo exponen? ¿Qué es lo que tú ves? Ella no sé si está o no está. Es si se ve muy mal. ¿Cómo lo exponen así? Bueno, es que él no se respeta ni a sí mismo. Imagínate tú. Y es cada vez de peor en peor. O sea, es muy triste. Esa escena es muy triste. Muy grave. Ese niño no tiene amigos. Ese niño tiene nadie que lo quiera. Porque alguien que te quiera te dice con el dolor de mi alma recógete y borra eso. Y no sales más así hasta que no te metas tres meses en una cosa que te desentociques, mi amor. Ahora yo quiero que ustedes escuchen, mami. Quiero que escuches lo que él dice y lo que él está diciendo. Yo miro y escojo. ¿Por qué? Varias cosas. El post es para hacer un casting para los próximos videos. Y los eventos, las presentaciones que va a ser el taller en Cuba. Hasta ahí todo perfecto. Recordemos que esta niña tiene un prostíbulo en Cuba. Esta niña tiene una supuesta agencia de modelos cubanas que es un prostíbulo, ¿ok? Y por eso de ahí viene la relación que ella tiene con Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, porque le proporciona putas. Vamos a decirlo clarito como el agua. Y entonces lo grave de esto es que están llamando niñas para que se relacionen con esta persona, con este asco de señor, drogado como un perro, que además, ahora vamos a escuchar otra vez para que tú escuches lo que él dice. Él dice, yo miro, yo escojo y llevo a la práctica. Y llevo a la práctica. Y ella empieza ese video diciendo, aquí estoy con la tranca. Tú me vas a decir qué cosa es la tranca y qué cosa es lo que él va a poner en práctica. Y lo que me dice es solamente para ver por cuestiones de lo de que cuando se dice que esta muchacha a través de su agencia de modelaje en realidad lo que hace es ofertar muchachitas es por muchos indicios, hay muchas pruebas y conexiones que se han expuesto de ella y todo el funcionamiento de ella. Es que hubo una causa, a ver, es que hubo una causa de ella con el otro. Hubo una causa, una causa judicial donde de hecho cuando se le hace un concurso con el bar de Sandro Castro y salen explotados todos. De hecho, ¿cuál es el marido de ella? Mami, ella tiene un marido, ella tiene un marido. Tienen una causa por proxenetismo. Lo tienen. O sea, no es que estamos aquí imaginando lo que está pasando. ¿Michelito Butí? No sé si es Michelito Butí o cuál es, no, no es Michelito Butí. Yo creo que sí, que es Michelito Butí. Ellos tienen una causa judicial por proxenetismo. No sé si es él. No es un invento. O sea, estamos hablando de que ellos han estado en eso. porque no lo habíamos puesto eso específicamente, no lo habíamos puesto cuando el tema, no lo habíamos encontrado, no sé, en fin, salió en el chat, me parece. Es algo que no habíamos visto, pero es algo que incluso hay un momento en el que Paparazzi Cubano tiene un problema que él tenía acceso a varias páginas, incluyendo la mía, la de Mario Vallejo y ciertas páginas que se le dio acceso para que él pudiera publicar sus videos en vivo cuando se le apoyó pensando que era un muchacho que estaba saliendo con gusto, ¿verdad? Y él publica unas imágenes del problema ese del concurso de Sandro Castro que era con esta muchacha. O sea, hay un momento en que hay que cerrar el acceso porque él publica unas cosas sin mucha coherencia o sin mucha prueba y parece que al final tenía algo de razón, ¿no? No sabemos exactamente qué pasó ahí, pero sí hay una causa y por eso es que Michelito Butín vino para acá porque en Cuba tenía una causa abierta por el cernotismo con esta muchacha. Eso es un hecho concreto, eso no es una opinión. No, no, no es una opinión, no es una opinión. No, 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 es un hecho concreto. Entonces, escuchen lo que esta gente está diciendo ahí y díganme, díganme y ella, le miras la cara y reitero, reitero, si tú eres una adicta a las drogas y tú estás con esta persona que está en estas condiciones evidentemente drogada, usted ahí también está drogada. Es mentira que él se ha dado cuatro pases delante de tu cara y tú no te los has dado. Se han metido uno así mismo. Eso es mentira, ¿viste? Porque tú te puedes comer una croqueta delante de mí y yo no saltarte a la croqueta. Pero nadie se puede dar un pase de cocaína delante de un adicto. Eso es mentira. Claro que sí, claro. Mentira. Entonces, escuchen para que ustedes vean el nivel de asquerosidad y lo peor es que ¿dónde se van a meter las muchachas? Y dicen, no hace falta experiencia de Flores Academia Artística. Será la encargada de escoger el catálogo oficial del artista para los próximos videos y eventos en la isla. Si tienes buena imagen y actitudes artísticas, no necesitas ser profesional. Te esperamos para que participen mañana en el casting. ¡Qué fuerte! Cuiden a sus hijas. Entonces ahora voy. Me encuentro aquí, ya saben, con la tranca, el animal. Bueno, en fin, hago este videito para decirles que todas las quieran salir en los próximos videos de él ahí. Pues, tenemos un próximo casting que les voy a dejar aquí abajo la descripción. Así que, Tiger, dilo tú. Estamos viendo mañana otra tarde, 4 p.m. Y yo miro, cojo y pongo el precio. Dios mío, tanto de Dios. No, niña, niña que pise ahí. Eso es en Cuba. Dios mío, niña que pise de pie en ese terreno, eso es, va podría para abajo, señores míos. Y por eso... ¡Auchada eso! O sea, ¡Auchada! ¡Auchada! Claro, por supuesto, todo lo que lleva esa mala vida, corrupción completa de menores, como se decía. Dice Ariane, muchachas, puede ser que ella no se drogue, pero sea la que se la vende o se la consigue. Mami, tú sabes lo que es tener una adicción a las drogas. Yo he visto adicciones, yo he visto eso, de cerca, bien de cerca, yo he visto eso. Y no hay manera, no existe la posibilidad de que tú, al lado de un adicto, te des un pase de cocaína y esa persona no se dé un pase contigo. Eso es mentira, eso no puede ser. O sea, no sé cómo explicártelo. O sea, es como si tú un niño chiquito te comes un caramelo al lado del niño y el niño no te lo va a querer quitar el caramelo. No, 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 eso es así, eso es así. Es imposible. ¿Entiendes? Es imposible. Claro que no. Por eso te ponía el ejemplo de cuando tú quieres cambiar hábitos que son más pequeños. Es difícil, imagínate una cosa que es drogadicción, que es química en el cerebro, que ya está jodida, que el ambiente te lleva. O sea, lo primero que hace a las personas que se rehabiliten es cambiar su contexto de vida, su forma de vida, Leo. Completamente. Y además que tú no puedes, ni siquiera puedes vender droga y ser adicto, ¿entiendes? Tú no puedes hacer eso, si tú eres adicto tú no puedes vender droga. Imagínate, te vas a quiebrar. Eso es imposible, porque es como, no, ahora lo va a haber, pero aquí el hecho concreto es más allá de eso, que yo coincido 200%, pero lo primero que dije fue es imposible que ella esté al lado de alguien así como él y en ese ambiente porque no es él, es él y toda la gente que está ahí compartiendo, eso es el plato en la mesa y dale, ¿sabes? Y sea normal. Más allá de eso es, aquí lo importante está pasando en Cuba con total permiso y luz verde del Partido Comunista de Cuba, de las agentes de la Seguridad del Estado, que sí son los que le venden, esos son los dealers de ellos, el seguroso que le atiende, ese seguramente es el que le... Totalmente. Este sí es el dealer de ellos. Porque así lo controlan, así lo controlan. Claro que sí. Ay, tú sabes que sí, mira, dice esta muchacha, Ismari García, mi amor, dice, hay una droga en Cuba llamada El Químico que está acabando y estos dos son ejemplos. Te voy a decir una cosa, vi unas imágenes que están tan patéticas que ni siquiera las puse en el chat, porque vi unas imágenes de unas gentes arrastrándose, babiándose, de unos muchachos jóvenes hablando solo por la calle, o sea, una cosa tan, pero tan deprimente que dije, yo no puedo poner esto en la mañana porque empezamos el tiempo. A mí me cuesta ver todas esas cosas, te voy a ser honesta. Demasiado, demasiado. A mí nada más que los homeless me sobrecogen en la calle, imagínate tú lo que te quiero decir, que a mí no me gusta, no me gusta, le tengo... Eso es como lo ominoso, como cosas que me dan como... No sé cómo explicarle un sentimiento así como que... No tengo... Yo no miro imágenes de... Tú viste las cosas que ponen de Filadeste y todo eso, yo los pongo loquitos porque no me gusta, no me gusta, no me gusta ver al ser humano en ese nivel de relación, ¿sabes? Sí, es importante. Mira, Ariane dice efectivamente, dice, claro, es lo que quiero decir, que ella puede ser su pusher. Eso sí. O sea, ella puede ser su... La gente que lo atiende, no te quepa la menor duda, o sea, puede perfectamente darle su droga y darle todo y dársela con él también. Claro, claro, eso no te quepa la menor duda. Y mira, había otro comentario que es real y dice, Selena, después de rehabilitarse tienes más de un 80% de reincidir. Pero claro. No puedes irte, meterte en fiesta y menos andando. Lo cual significa que todo ese acuerdo de la rehabilitación con Capricornio TV era una mentira, era un montaje, era una promoción de una clínica del castrismo. O sea, eso nunca pasó. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso nunca sucedió. Terrible la promoción de la clínica del castrismo que no la sacó de la aprobación, ¿eh? Por cierto. Perdóneme, pero es así. O sea, no vas a rehabilitarte a esa clínica porque mira, al final no hiciste nada. Pero importante, están haciendo esto, está ese hombre, estamos hablando de una muchacha que dice que, ¿te acuerdas que hizo aquel video desafiante diciendo que una verdad que nadie quiere escuchar es que en un país pobre, algo así dijo, tú puedes ser próspero. Ella, ella dijo eso, que tú puedes ser próspero en un país. En un país pobre y en un país rico puedes ser pobre. Una cosa así que era como yo estoy mejor que ustedes que mucha gente de ustedes en Miami porque, pero claro, mi amor, una red de prostitución es permitida por el Partido Comunista de Cuba y con cuanto dile perdí, cuanta droga se mueva en La Habana. Y que además, ¿por qué el Partido Comunista permite esas cosas? Porque esas son las muchachas y muchachos que después se utilizan para grabar a personajes, para después chantajear a personajes, grandes personalidades políticas o culturales, artísticas y se les graba a los casados con menores, con gays, con orgías, con drogas, con lo que haga falta que saben que a la persona le va a dar vergüenza que se vea o que sea ilegal como las menores directamente. Es tan fácil. O sea, incluso una persona soltera que no tiene relación y que no pasa nada, se hace una orgía, pues si se hace una orgía con muchachitas de 15 años o de 16, que tú puedes mirarla y parece que tienen 20 años porque además en Cuba te agendas rapidísimo y son muchachas que tienen una calle y un nivel de descaro y de putrefacción que tú puedes pensar que tienes 25 años tranquilamente y te hacen la cama redondita con todas las modelos de ellas. Coño, si aquí pusimos las fotos de las modelos, mami, ¿no te acuerdas? Que aquella muchacha tenía una cara mirando para el sofá. Sí, sí, sí. No dudes que fueran efectivamente menores de edad a pesar de que lucen súper, súper mayores. Ya. Bueno, ahora decirte que Dios mío, ¿para qué tú quieres estar ahí toda esa vida para estar así? Eso no es vida, eso no es vida, Dios mío, eso no es vida. Y esto es lo que tiene Canel para defender el intercambio cultural, un drogadicto, y esto es lo que tiene Canel para defender que en Cuba se puede ser próspero una prostituta. Qué horror. No es prostituta, es peor, es proxeneta porque tú, prostituta, tú haces con tu cuerpo lo que te da la gana y tú eres dueña y adulta y tú decides y eres libre de hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. Pero que tú estés engañando a muchachitas jovencitas que no tienen experiencia, que tienen un sueño de lograr algo en la vida en una Cuba donde no puedes lograr nada y que van ahí pensando que van a ser modelos y tú los vas a convertir ya no solo en prostitutas sino en drogadictas. O sea, me parece un nivel de delincuencia es deleznable, es horrible, es horrible. Súper, 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 súper asqueroso. Esto es con lo que Canel dice que hay que crear la felicidad. Dice Canel. Dice Canel. Canel. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!